¿Cómo se escribe un guión adaptado? ¿Cómo se escribe una adaptación en general? ¿Para cine? ¿Para televisión? ¿Qué es lo que se adapta en particular? ¿Libros? ¿Cómics? ¿Canciones? ¿Noticias de diario? ¿Otras películas? El arte de adaptar es complicado no es fácil no cualquiera lo puede hacer miren ejemplos pero puede resultar en un material muy muy interesante se dice que todas las historias ya están contadas se dice que ya no queda nada más para decir los puntos básicos de cualquier cuento o narrativa se conocen desde hace miles de años entonces la tarea de volver a contar algo que ya se conoce pero de otra forma distinta con un nuevo espíritu y con algo nuevo para decir es importante tengo el pelo que me lo tengo que cortar porque ya no da más nos vamos a centrar principalmente en el guión de cine aunque bueno, también tocaría un guión de serie ¿por qué no? no voy a explicarles cómo se escribe un guión de cine clásico porque tengo este video que tienen que ir a ver primero antes de ver este así entienden de qué estoy hablando tampoco voy a centrarme en cómo escribir un personaje o distintos personajes porque tengo este otro video así que vayan ahí en este video les voy a decir las 6 cosas que tienen que tener en cuenta si van a adaptar algo obviamente no estoy contando el hecho de tener los derechos si es que la obra original tiene copyright para empezar nunca se metan a adaptar un libro o algo así que tiene derecho de autor sin el permiso y después intentar venderlo o después buscar el permiso no se gasten o pueden decidir adaptar algo que sí esté en el dominio público como no sé Jane Austen aunque hay 80 millones de versiones de eso muy bien sin más empecemos lo primero que tenemos que separar es lo que es una adaptación fiel de lo que no es una adaptación fiel o a qué nos estamos refiriendo si vamos a la semántica una adaptación fiel fiel o fidedigna sería aquella que reproduce palabra por palabra escena por escena lo que ocurre en el material base en el cómic en la obra de teatro en lo que sea estarían adaptando con fidelidad los hechos ocurridos en esa obra obviamente esto nunca existe en sí en una adaptación porque la fidelidad como el tal es muy muy complicada puede pasar puede pasar se han adaptado obras de teatro al cine casi palabra por palabra se han intentado por ejemplo adaptar remakes de otras películas como el caso de Psicosis de Guzmán Sant que intentó imitar plano a plano lo que hizo Hitchcock o incluso tenemos la versión adaptada de El Rey León en CGI o animación 3D fotorrealista con la versión de animación 2D se intenta adaptar lo máximo posible en general se intenta que las adaptaciones se adapten según el medio y ahora vamos a ir a ese tema y por tanto no se suele convocar al autor original de la obra si es que todavía está vivo para hacer la adaptación porque suele salir mal un autor de su propia obra tiende a querer mantener cada aspecto de ella la adaptación tiene que servir al tipo de metraje que se está utilizando y se tiene que servir del medio del cine pero bueno hay adaptaciones más parecidas que otras por ejemplo tenemos la película de Orgullo y Prejuicio o bueno también las dos versiones de Orgullo y Prejuicio vamos a aclarar que son bastante parecidas a la novela original con cambios obvio pero muy 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 parecidas y muy fieles o por ejemplo tenemos los diarios de Lizzie Bennet de Lizzie Bennet Diaries que es una adaptación super libre de la historia que igual mantiene la esencia y ahora vamos a hablar también de eso en un ratito pero para que se entienda adaptación fieles como tal no existen o intenten no ir por ahí está buena la fidelidad pero con todo lo que voy a explicarles a continuación van a entender por qué es mejor no ir por la fidelidad exacta así que vayamos al otro punto que es son medios distintos el material original puede ser un libro puede ser un cómic puede ser una obra de teatro una canción o lo que sea y esos son todos medios artísticos muy particulares con lenguajes propios y específicos el cine y por extensión la televisión que es el medio audiovisual tiene su propio lenguaje y tiene su propia forma de contar las cosas que es imágenes en movimiento con sonido se le puede agregar música se le puede agregar un montón de efectos pero el punto es que se cuenta de forma visual el cine originalmente no tenía sonido como todos saben solamente una banda sonora y en ese entonces lo que se conocían como solamente The Movies hoy las películas mudas tenían que valerse de la acción las escenas los personajes las situaciones tenían que desenvolverse de tal manera que el espectador entendiera lo que estaba pasando sin que los personajes hablaran si cada tanto había algún carterito como para explicar lo que estaba pasando pero eran muy muy pocos y muy cada tanto el mismo Alfred Hitchcock se lamentó mucho cuando llegaron las películas sonoras porque dijo que se perdió esa esencia base del cine que era contar con la imagen ¿por qué? porque en las películas mudas no podían hacer exposición de la historia no había un personaje que se sentara a hablar con otro y explicar todo lo que estaba pasando lo que iba a pasar etcétera tenía que ser visual obviamente ya no existe eso los diálogos son muy buenos es un recurso muy muy valioso si se saben usar obvio no hagan como Zack Snyder que sentó un montón de personajes en una mesa a contarse sus backstories o sea sus historias de vida y nada más no así no el punto es que como son medios distintos el de la obra adaptada y el de la adaptación quiere decir que el lenguaje tiene que cambiar porque se le está hablando a otro público y se le está hablando de otra manera los libros por ejemplo tienen a su favor que podemos entrar en la mente de los personajes podemos ver que están pensando y sintiendo con ellos narrándolo o con el autor narrándolo o se puede extender en diálogos larguísimos que el cine no necesariamente porque una película dura normalmente entre una hora y veinte una hora y media a dos horas que es el estándar dos horas y media tres horas ya es un montón entonces hay que saber resumir y acotar hay que ir al punto de lo que se está intentando contar y ahora vamos a ir a eso específicamente voy a hablar de eso así que entendamos que el cine es un lenguaje propio y hay que entender el lenguaje del cine por eso hay que entender cómo se escribe un guión y un personaje y cómo es el lenguaje de otro medio como puede ser el teatro por ejemplo que el teatro necesita muchísimo del diálogo en ciertas horas y necesita de espacios acotados y acciones acotadas y escenarios acotados el cine no una buena adaptación por ejemplo de una obra de teatro es Chicago Chicago utiliza muy bien los recursos del teatro y los recursos del cine para hacer algo que es completamente distinto y a la vez muy parecido a la obra original de las tablas pero cómo pueden hacer ustedes para agarrar el lenguaje del cine y contar una historia y respetar la historia para eso primero tienen que identificar cuál es el tema de la obra en cuestión qué quiso contar el autor el tema puede ser muy básico el tema puede ser el amor la pasión la muerte la lujuria el miedo la tristeza la depresión tiene que ser un tema universal seguramente es un tema universal pero no es simplemente qué tema está contando el autor en esta historia sino cuál es su perspectiva con respecto al tema y esto va también para guiones originales que quieran escribir elijan un tema y qué quieren decir ustedes con ese tema y eso se va a ver principalmente en las subtramas no tanto en la trama principal bien identifiquen ese tema identifiquen la mirada del autor en ese tema lo ideal sería que ustedes respeten la mirada del autor si es que quieren adaptar una historia lo más parecida posible sin ser súper fiel o fiel al 100% pero pueden utilizar eso para ser lo más parecido posible por ejemplo El Señor de los Anillos la trilogía de Peter Jackson es una gran adaptación del libro no es textual no es súper fidedigna pero es una gran adaptación porque se siente el libro en pantalla porque Peter Jackson y sus dos compañeras guionistas respetaron la visión de Tolkien en los temas que quería tocar Tolkien no pusieron su propia visión sobre los hechos ustedes pueden hacer lo mismo o pueden querer contar algo distinto yo diría que siempre respeten al autor original y al final de este video les voy a explicar por qué así que esperen hasta ese momento entonces para resumir esta parte busquen el tema que está tratando la obra busquen y entiendan la perspectiva y si les gusta la obra original probablemente compartan esa perspectiva si no sería raro que quieran adaptarla para empezar a menos que sea un encargo y busquen trasladar esa idea ese tema y esa perspectiva en el lenguaje cinematográfico incluyanla en lo que es el guion de cine incluyanla en los personajes eso se puede respetar antes de seguir con los próximos tres temas que quedan les voy a pedir por favor que si les gusta este video y les gusta lo que hago en el canal le den un me gusta un like y también se suscriban si quieren recibir más contenido como este o reviews de películas series o lo que sea que van a venir un montón muchas gracias parecido a esto pero distinto es identificar los puntos argumentales los plot points ustedes tienen como dije en el video de guion original tienen el punto ataque el detonante el primer punto de giro el punto medio el segundo punto de giro el clímax y lo que sería el final generalmente el clímax es el último gran punto narrativo pero bueno los tres actos cuatro actos como quieran verlo eso tiene que estar en cualquier historia si es más o menos clásica si quieren ir con crimen y castigo bueno va a ser un poco más complicado honestamente pero si quieren una historia más o menos normal o incluso una noticia de diario o una canción o lo que ustedes quieran tienen que poder identificar estos puntos argumentales e intentar respetarlos de nuevo pueden cambiar muchas cosas para que entren y tengan coherencia en la trama para que entren en el tiempo para que la película no sea larguísima para que no sea aburrida para que el ritmo narrativo sea dinámico y propio del cine para poder adaptarlo a lo que es la imagen audiovisual perfecto pero estos puntos de la trama si pueden respetarlos va a ser su trabajo mucho más fácil para eso lo tienen que identificar estudien bien el material original entiéndanlo a la perfección tienen que entenderlo casi tanto como el autor original en función de eso van a poder jugar un poco con eso si ven que el material original vale la pena ser adaptado está bueno y todo ese asunto y hay algunas cosas que pueden ser mejoradas porque algunas cosas pueden ser mejoradas bueno por qué no inténtenlo si se creen capaces vean si pueden corregir alguna cosita capaz que les parece que el segundo punto de giro tendría que ser un pelín distinto o era un poquito antes un poquito después o qué sé yo por qué no jueguen pero primero entiendan entiendan dónde están esos puntos e intenten entender por qué están ahí y qué es lo que quiso el autor original con esos puntos esto es importantísimo esta es la parte básica de la adaptación una vez que tienen todo lo anterior esto es el esqueleto y el esqueleto tiene que ser parecido por qué porque los fans o quienes hayan visto o leído o lo que sea el material original van a querer ver replicada estas cositas en la adaptación si de nuevo están yendo por una adaptación parecida si no de nuevo los diarios de Lizzie Bennet o la serie Sherlock pueden jugar con eso pero generalmente es cuando un material ya fue adaptado mil millones de veces de nuevo Jane Austen Sherlock Holmes Peter Pan etcétera etcétera hay mil versiones de eso la gente se permite querer ver cosas distintas si el material que están adaptando todavía no fue adaptado masivamente o es la primera vez bueno respeten respeten muchísimo porque se los van a hacer notar ahora vamos a un punto y separemosnos de la obra original y esto va a ustedes como adaptadores ¿qué quieren decir ustedes con esta adaptación? ¿por qué? porque ustedes también son escritores su arte también se tiene que ver reflejado en esto ahora están coescribiendo esto con el autor original él hizo su parte ahora les toca a ustedes ¿qué quieren decir ustedes con este tema? respeten la visión del autor original del músico lo que sea perfecto bien pero ¿dónde está su parte creativa? ¿para qué sirve esta adaptación? ¿por qué esta adaptación es necesario hacerla? ¿por qué el público tiene que verla? ¿por qué el público merece ver esta adaptación y no ir al material original? ¿por qué nos vino bien la trilogía de El Señor de los Anillos? ¿por qué está buenísimo verla y a la par leer los libros? ambas cosas son compatibles quiere decir que las películas estas adaptaciones tenían algo para decir tenían algo para contar era digno del espectáculo visual que es el cine entonces vayan por ahí el lenguaje del cine es su carcasa es su viaje es su barco úsenlo no crean que por estar adaptando son menos pero ahora vamos a ir al punto final y está muy relacionado con esto tengan algo que decir respeten la obra a través de la obra original digan algo con la obra original supongo que de nuevo les gusta la obra original como para querer adaptarla también hay muchas adaptaciones que se cagan en la obra original no les interesa como por ejemplo los anillos del poder en los anillos del poder había un comité con una visión y un mensaje muy específico una ideología que no es compatible con el autor en este caso Tolkien no les interesaba lo que tenía que decir Tolkien ellos se creían mejor que Tolkien y quisieron contar algo distinto a Tolkien y directamente pervirtieron la naturaleza base del material eso no lo recomiendo porque no tiene piernas largas no van a llegar muy lejos destruyendo el material de otra persona y con eso vamos a ir al último punto no sean nunca tan soberbios como para creer que ustedes son mejores que el autor original no se crean mejor porque probablemente no lo sean si están adaptando una obra publicada en algún medio que fue un éxito porque probablemente para eso se adapta no se adaptan fracasos se adaptan éxitos entonces ese autor que publicó ese éxito probablemente sepa algunas cositas más que ustedes entonces encaren la adaptación con mucho respeto mucha humildad no les pido que reverencien la obra original la idolatren si no son fans no, no hace falta capaz que no es perfecta y seguramente no lo sea y seguramente ese autor sepa que esa obra no es perfecta si ustedes como escritores o artistas no tienen el síndrome del impostor entonces se van a dejar llevar por su ego y se van a dejar dominar por su ego porque todos los artistas somos egocéntricos y ególatras y todos creemos que lo que estamos escribiendo o componiendo lo que sea es lo mejor hasta que aparece el síndrome del impostor y nos decimos soy un fracasado yo no sirvo para esto y lo que estoy escribiendo es una mierda y eso está bueno porque te balancea no es una mierda pero tampoco es buenísimo eso el autor original también lo vivió igual que ustedes así que humildad respeto respeto al autor crean siempre que el autor tenía alguna cosita más que ustedes y supo alguna cosita más que ustedes al escribir este material ya lo dijo George Martin está cansado de los guionistas de televisión específicamente o de cine que se creen mejores que los que vinieron antes no no hay ninguna transgresión acá no están destruyendo y reconstruyendo nada destruyendo probablemente sí pero reconstruyendo no no tienen que subvertir por el arte de subvertir ¿ok? puede ser para mejor hay muchos cambios que son para mejor y hay cambios que no entonces cuidado 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 ¿de acuerdo? los dejo a todos ustedes con una pregunta ¿qué obra sea literaria musical teatral o lo que sea les encantaría adaptar si tuvieran la posibilidad ¿y por qué? déjenmelo en los comentarios muchísimas gracias a todos por haber visto el video lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias muchas gracias a los miembros del canal por seguir acompañándome les agradezco muchísimo le agradezco a mi amigo Ale Vitali por estar ayudándome con música original para este canal síganlo en sus redes y síganme a mí en mis redes si quieren saber exactamente cuando subo videos nuevos ahí lo van a encontrar en Instagram y ex Twitter específicamente les recomiendo sin duda que vayan a ver cómo escribir un guión de cine clásico y cómo escribir un buen personaje les va a ayudar esto es una especie de serie de videos de cómo entrar en el arte de la escritura y específicamente el cine y nos estaremos viendo con el próximo video ¡corte! bueno en realidad si también quieren saber lo que es un Mcguffin hay un video de eso en el canal pero lo van a tener que ir a buscar ustedes ¡suscríbete! ¡suscríbete! Gracias.